¡Buenos días! Por fin estamos a viernes, por fin ¡Qué granita tenía que llegar a viernes! Aunque este fin de semana no es que vayamos a descansar mucho Porque mañana, bueno, al parecer va a llover todos los fines de semana Pero no sé, mañana vamos a ir al Selvo, al Selvo Aventura ¿Por qué se llama? Y vamos a estar mañana todo el día allí Y encima nos tenemos que levantar muy temprano Porque no tenemos que ir a hacer la analítica Y encima tenemos que ir en ayunas O sea que va a empezar un sábado muy guay Pero bueno, mañana seguramente Que mañana seguramente veréis el vlog Del sábado, o sea del Selvo Seguramente, o para el otro, no lo sé Creo que mañana Ay, así que... Le he puesto al final El empapador Otra vez al perro Porque No sé qué le pasa Esta mañana estaba en una cocina preparándome el café Y se me ha mirado ahí No me hagas a mirar el suelo Y no le he hecho al final Pero Joder ¿Qué le pasa al perro? No sé qué le pasa A lo mejor Tendría muchas ganas de pipí Vale, que lo hagáis Pero joder ¿Por qué se está mirando últimamente la casa? Porque Últimamente no lo hacía Hacía siempre en la calle Se esperaba en la calle Es más Ahora ya tiene su horario De salir Porque antes Antes no lo tenía Y ahora sí Y porque antes no lo hacía Y ahora sí No lo entiendo Total Que al final Le he puesto Si lo veis lleno de pipí No es que se haya hecho pipí Sino que lo he empapado en el pipí Porque Para que huela Que es su pipí Y a ver si así Porque es lo que hacía yo Cuando era chico Que lo empapaba Cuando se hacía pipí fuera Lo empapaba su pipí Y lo ponía ahí Para que se acostumbra A hacerlo ahí Porque si huele su pipí Lo suele hacer ahí Lo dejo de hacer en el empapador Lo más seguro Que cuando venga El empapador Este destrozado Pero Lo que hay Voy a intentarlo A ver si Así Porque A lo mejor me está pidiendo Que Que tiene ganas Hacerlo aquí también Que a lo mejor Con el empapador Lo hacéis No lo sé Bueno El caso es que ya Es viernes De verdad estoy hoy Rientada Venga Seguido a dormir Por lo menos Ocho horas O nueve horas Seguidas Por cierto Me he hecho Esta troncita Otra vez Hoy me ha salido Un poquito Regular Pero bueno No es que voy a ir con el Con el pequillo en medio No voy a ir con el pequillo Y tomar Ay de verdad Bueno Ya después He arreglado un poquito La casa Antes de irme Y ya después Cuento lo que he hecho hoy Y esta tarde Tengo que ir a comprar Y todo Así que Bueno No es un viernes Para descansar Pero al menos Ya mañana No haya caren Venga el domingo No podía Un descanso Que no voy a poder dormir Pero bueno A lo mejor la cierta La mejor la que he hecho No sé Aunque mañana No El domingo A lo mejor No me enrollo más Y nos vemos luego Pues ya He llegado Bueno He llegado Hace un rato Estaba Estaba aquí Comiendo Cusanito Y si Yo no sé Últimamente Los viernes Que pasa Que hay ganas De comer Cualquier cosa Menos que tengo hoy Mira Estamos haciendo Una pizza Esta vez Carbonara Y hemos comprado También Citudillas Dulce No pueden faltar Ok Han comprado De todo La verdad es que Los viernes Es como si Terminara por fin La semana Que evidentemente Terminaría ya la semana Pero no sé Como que te apetece Desahogarte con comida Pues eso no pasa Pues ya Me voy a cambiar Que me tengo que cambiar He puesto La funda esta Del sofá Aquí dentro Porque está Ha lloviado un poquito Y Y lo he tenido En anticipado Por si hagas Y al final Que os digo Esta mañana A coger el pavado Como no Ay Está peor Así que nada Voy a buscar el pijama Que no me vuelvo Ni a puesto Y me voy a cambiar Que está ya mismo La pizza hecha Y Luego Tengo que ir a comprar Que tengo que mirar Lo que tengo que comprar Porque todavía no he mirado Ni la comida Que tengo que hacer Creo que voy a ir Este fin de semana O el mañana Vamos al servo O sea si lo he dicho Creo que sí Que lo hice hasta mañana Mañana vamos al servo Pero el domingo Vamos a estar aquí O sea que Yo creo que voy a hacer Espagueti Me apetece Espagueti No sé Me voy a pensar A ver que hago este Y el paro también Así que Luego os cuento Ay Pues acabo de llegar Si Si habéis visto algo Como una sombra Ha sido la gata corriendo ¿Vale? Entonces acabo de llegar A la compra Que yo traigo Con el coche Y Cómo no Mi perro Cogiendo algo Cómo no Lo normal que esa vibreta Era para tirar Que vamos Die de terror el perro Y nada He dejado un rato fuera Porque es que Me estaba pidiendo la terraza Pero ahora es que No sé El perro este es más raro Que es más cómodo ir con el coche Que con el carro Sobre todo ahora Cuando Que mañana también es la hora Seguramente Que vosotros Me estáis viendo ahora mismo Evidentemente Ya habrá pasado Casi una semana Porque Os suelo subir Una semana después Ya lo sabéis Así que Uy Toco al cuarto Ay De que nada Ay De verdad Estoy reventadísima De estar en el mercadón Estaba que ya no dormía En el mercadón Tintón Tengo un sueño Ay Es que La verdad que Esto cuando voy a comprar Esa cosa Como que me relaja un poco ¿Sabes? No sé Me está manchada Tengo un golpe Me está manchada Pues Eso No es que bueno Todas las cositas Tengo una gana De acostarme No es que no Estoy reventadísima Ay Este bubocito ¿Qué hago con ella? Me la como No me la como La hago al horno La hago la barra La coba Simplemente La dejo así Es que Es que Es que le da mucho coraje A las pachurres ¿Verdad? Es que le da mucho coraje A las pachurres ¿A que sí? ¿A que ella mismo Me va a tirar un bocadillo? ¿A que sí? ¿A que ella mismo? No se va avisando No se va a tirar un bocadillo De verdad Es verdad No hay que guardar Todas estas Cositas Y sí Tampoco No he fregado Tampoco hay mucho que fregar La verdad Más que nada Ahí son unas cosas Estas en medio Lo que hay Oye Que lo he fregado Poquillo Poquillo Con esto Ay Como hoy lo he hecho Conmigo Hoy lo que he hecho Eso es de De la cena de ayer Del desayuno de hoy Y de Dos platillos De la pizza De hoy ¿Verdad? Poco es mucho Esta gata Está zumbada Esta gata Está zumbada De verdad Cuando me da por correr ¿Qué me entra? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Venga abajo Venga No tengo que ir Estaba Es que se hace pipí Agarrada Por hacer Abajo Como los viejos Es que se pone contentos Se hace pipí En fin Hola ¿Bombón? ¿A que siempre tiene que tener La boca? ¿A que siempre? ¿A que sí? ¿A que siempre tiene que tener La boca? ¿A que sí? ¿Bombón? Ven 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 Abajo Ven abajo Abajo Ahora te pido Ven Tonti ven ¿Vienes? 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 Así me tiró la cámara Ay, que me tiró la cámara Ven Abajo 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 Ven 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 Tonti Ven Que es muy tonto Que es muy tonto Que es muy tonto No le doy el culo a la gente No le doy el culillo Que es muy feo Que tu culo es muy feo Vas a ver con niña a la gente que siempre tiene que tener una boquita ¿verdad hijo? en verdad es más bueno, es un perro súper bueno pero quitando el perro es que con las cosas que hace de verdad la caja mucho la verdad me queda muchísimo pero es un perro súper bueno de verdad es que es un bellezón de perro ¿verdad hijo? es como un bebé más bueno de verdad es que si fuera así un tropejo fuera salido agresivo o fuera salido yo que sé un peor ¿sabes? la verdad que este perro es súper bueno es un pesadillo pesadillo pero es luminoso quitando también los cosillos que hace muy bueno muy bueno muy bueno que sí que sí que es un perro muy bueno que es la misma nueva pareja es una tienda de boca hombre pues nada chicos supongo que chicas porque chicos no creo que me vean mucho pues nada pues si queréis como tampoco llevo una congelada voy a contar un poquito lo que he hecho hoy hoy hemos cronometizado que la verdad que no sé no sé si es así no sé eso hoy hemos cronometado 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 que hemos puesto el cronómetro ¿vale? ya está y eso hemos puesto el cronómetro para hacer los rules y hoy por fin hoy por fin he hecho los dos los dos que he hecho hoy los dos las dos clases de rules que he hecho hoy los he hecho súper bien no perfecto evidentemente pero muchísimo mejor que ayer y lo he hecho cada uno en 30 minutos o sea que voy voy avanzando y el segundo que habéis visto es más complicado para mí porque es que no me salen las rayas bien siempre al final por un lado cojo un cacho más gordo mira fatal ayer fatal por lo menos bueno estos días está claro pero hoy me ha salido me ha salido súper bien y hicimos menos tiempo o sea que voy mejorando voy mejorando y también hemos hecho más trenzas hemos seguido con las trenzas africanas las trenzas superpuestas que son las que son al revés en plan boceadoras y y eso y y eso eso es lo que hemos hecho hoy los rulitos y los trencitos y nos han dicho que la semana que viene vamos a empezar con cositas nuevas vamos a seguir con los rulos pero vamos a hacer más cositas nuevas a ver qué hacemos y a ver si empezamos de una vez teórica ah y no lo conté ayer eh deja la comida pero estaba llorando la comida yo no no os lo conté ayer pero ayer me probé la chaqueta la chaqueta de invierno que nos dan allí en la academia para probarme la talla entonces ayer me probé la más chica es la S y me quedaba así un poquito anchito pero está bien está bien más chica la verdad que no no da bien si tuviera la más chica no creo que me la fuera a pedir porque a tener la parte de abajo la parte de aquí abajo sí me quedaba un poquito más apretadito pero no era muy muy apretada sino un poquito más que ahora de arriba pero pero eso es en roja es en roja evidentemente tiene la la el logo de la de la academia tiene el nombre de la academia así que me lo probé y cuando bajé para abajo para ir a por ella me dijeron que ya pues ya no tenían porque las otras compañeras estuvieron también bajando y se las estuvieron dando entonces al final cuando yo bajé pues ya no tenían y tenían de chico pero de chico era súper enorme y de la talla está a mí pero evidentemente no iba a cogerla de chico yo prefiero aguantar un cien más y ya pues me llevo mis chaquetas y ya está tampoco pasa nada como no es ropa del uniforme simplemente una chaqueta que más la que espero una semana o dos más no sé entonces pues pues eso ya la semana que viene o la otra no sé ya ya lo han pedido así que cuando vengan pues ya no verán ya no verán que ir a venir a ver si ya para la semana que viene o para la otra ya la tengo y así pues también me ahorro un poquito ya de llevarme mis chaquetas que la verdad que prefiero una chaquetilla de allí así si por lo que sea dentro tengo frío me la puedo poner aunque dentro no hace frío nunca dentro no hace frío nunca aunque a veces pone el aire es muy fuerte y si hace frío pero pero no suelen poner por favor mirad ya no está la gata detrás de está aquí detrás de la puerta y estaba el pelo la habrá visto meterse y no sé qué estaba diciendo si yo ¿para qué me pongo a hablar otra cosa? si me se me olvida cosa que estoy diciendo que estaba diciendo que lo tengo en la mochila ¿qué pasa? la salida de la cueva ¿está? no está no es mona ella pues ¿qué pasa? abajo venga abajo venga abajo venga abajo que te hace pipí como me dijo pues nada eso es lo que he hecho hoy y ya ya espero que que mañana tenga pues eso espero que mañana tenga ya mañana la verdad quiero terminar ya hoy quiero acostarme ya quiero ducharme cenar y acostarme porque es que de verdad ya no sé ni lo que digo no sé lo que pienso no sé lo que hago estoy reventa ¿vale? estoy reventa y encima estos dos me vuelven loca de verdad cada uno con su tema pero es que me vuelve loca de verdad el perro que está echado a perder y la gata que está peor pues ya la gata está todavía durmiendo todo el día lo que me da por jugar vamos es la más pesada de todo bueno el perro es mucho más pesada la verdad pero no veo ¡vamos a ver! ¡qué desgracia! ¡ay! ¡que me tiré! huele a... ¡uh! llevo 12 minutos huele a... no sé alguien quiere que tenga la chimenea puesta o algo porque huele bueno pues voy a seguir voy a huelar la comida y sí pues nada ya he guardado he guardado todas las cositas de la compra a ver si llega el lunes estoy ya ahí ya más fuerte porque estoy de capa caída pues nada a ver si mañana seguramente que tenéis vlog también así que está muy bueno ese ruido es la gata que me ha dejado el carro de la compra fuera ¿vale? ¡ay! seguramente que se cobra subido ¿ves? y la tirada ¿qué pasa? ¿veis? la tirada me cago en la leche ya que me tenéis los dos ¿qué pasa? ¡ay! de verdad ¿me tienen los dos? ahí vamos nada eso que mañana tenéis un vlog ¿vale? de bueno a ver si no pasa nada ¿vale? si no pasa nada tendréis un vlog mañana porque pueden pasar muchas cosas y al final no se va mañana este va a buscarle así que seguramente mañana tendréis un vlog si mañana no no se sube ningún vlog seguramente que no que es porque no hemos ido así que y eso y esta noche tengo que comer mucho porque bueno mucho a ver tampoco me paso ¿vale? porque mañana tengo que ir a mañana seguramente que lo veréis si hay vlog lo veréis voy a ir mañana por la mañana a eh voy a ir mañana por la mañana al médico a hacerme una para hacerme una analítica que me van a sacar sangre y eso y tengo que ir en ayudas o sea no puedo ni mañana no puedo ni beber agua ni comer o sea y ahora no sé si voy a comer por el camino voy a comer después no lo sé y al parecer de aquí allí es una hora y pico así que no sé la verdad porque yo soy mumeona ¿vale? yo me hago pipí bebo un poquito de agua y ya me estoy haciendo pipí o sea que y yo cuando hacemos viaje largo prefiero no beber nada porque si debo me juego un buchito de nada o sea prefiero no beber nada porque si no el camino es que no no puedo o sea no llego no llego y no y eso y no me y no me gusta sentir esa sensación de que me estoy haciendo pipí es que no me gusta es que es incomodísimo para mí es lo más incomodo para mí así que de ver cómo lo hago si no cuando llego allí en desayuno o si no por el camino yo qué sé no sé ya veré mañana a ver qué o mañana seguramente que voy a ir contando las cositas del día así que esta noche tengo que cargar la cámara enterita aunque no está no está muy 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 baja de batería pero tengo que cargarla porque si no mañana me tiene que cuidar todo el día así que quiero grabar muchas cositas y yo no sé cómo es aquello la verdad no sé cómo es aquello así que no sé a ver qué cómo va la cosa allí no sé si mañana abrigarme porque han puesto que va a ser frío no sé si abrigarme no abrigarme ponerme a mamá corta o llevarme qué estás comiendo qué estás comiendo dame qué está comiendo el perro yo porque si me tiene que tener algo en la boca una amiga de mí la tenía en la boca de verdad tu perro pues eso no sé qué también como siempre que que no que no mañana que nada eso que mañana si si se sube el vlog es que hemos ido así que ya mañana lo veréis todo y y todo eso así que hoy hoy habrá 6 esta semana habrá 6 así que nada yo creo que voy a dejar ya aquí el vídeo porque me voy a duchar y ya lo que quiero es descansar cenar descansar seguramente que me irá a la cama a ver la tele hasta que me duerma o no no lo sé porque creo que creo que voy a echar en tu cara me suena ¿te ves bien? creo que sí que voy a echar en tu cara me suena así que seguramente que veré esto y nada que eso que espero que les haya gustado el vídeo de hoy que tengáis un buen día y nos vemos mañana a las 6 con un nuevo vídeo adiós